Con un litoral de 1.600 kilómetros de longitud, Angola es un verdadero paraíso para la pesca deportiva. Bienvenidos a este nuevo episodio de Explore Angola. Nuestro equipo se lanza al océano con dos campeones del mundo para descubrir las bondades de unas aguas únicas. Veámoslo. Situada en la costa atlántica, Luanda es una base perfecta para los aficionados a la pesca deportiva, ya sea por ocio o por competición. Estos son los miembros del Club de Pesca Deportiva Olé, con sede en la capital. Es muy popular, muy popular. Todos los pescadores, las federaciones y los clubes, de manera conjunta, hacemos un gran esfuerzo para mejorar nuestro rendimiento. De hecho, tenemos títulos mundiales. Tenemos más de 20 o 25 plus marcas mundiales en diferentes categorías. Así que es una buena afición y, sin duda, una buena actividad. Llegar a destacar en ello requiere dedicación. Al caer la noche, el equipo del Club Olé prepara su material para salir de pesca a primera hora de la mañana. Son poco más de las 7 de la mañana, hora de salir a pescar. El lugar elegido para la ocasión se encuentra a unos 30 kilómetros al noroeste de Luanda. A bordo de la embarcación van algunos de los mayores especialistas en pesca deportiva. José Cardoso, también conocido como José Carlos, es tricampeón del mundo de pesca deportiva y de altura. Luis Mateus, conocido mundialmente como Luis Van Dunen, es también otro de los mejores. También está el capitán del equipo, Nicolás, quien es originario de España. Y, por supuesto, Jorge Russo del equipo Olé. Hoy vamos a probar suerte con los dorados. Otra actividad que tenemos aquí, durante el invierno, es la pesca de altura, quizá para una pesca de más calidad. El dorado también es conocido como Jampua o Lirio, entre otras denominaciones. Le encantan las aguas tropicales y subtropicales. No tarda en picar. Tras una breve espera, los pescadores ya tienen su primer dorado. Aquí en Angola existe un lugar llamado Lubitu. Es una zona en la que hay muchos peces. En Luanda también hay muchos. Algunas veces más y otras menos. Depende de la época del año. Hemos organizado muchos campeonatos en los que las capturas son numerosas, cada año. Lubitu ha sido sede de campeonatos mundiales, atrayendo a competidores e interés más allá de las fronteras de Angola. Benguela también es un buen lugar para la pesca, donde las aguas frías se mezclan con las más cálidas y tropicales. Las aguas marinas en Angola son buenas. Comparadas con las de Costa Rica, las de Cabo San Lucas en México y las de otros países, las de Angola no se quedan atrás. ¿Cómo se triunfa en la pesca deportiva? Es una cuestión de amor por Kianda. Cuando comemos o bebemos algo, siempre hacemos una ofrenda a Kianda, que es nuestra diosa del mar, en la que confiamos y la que nos lleva a un lugar idóneo. Atribuimos a ella nuestras capturas. Por ahora los eventos de pesca deportiva están suspendidos por la pandemia, pero de vuelta a Luanda estos pescadores confían en no tener que esperar mucho para volver a salir a competir contra los mejores del mundo. Esto es todo por ahora en Explore Angola. Nos veremos pronto para conocer la increíble riqueza de un país aún por descubrir. Gracias por su atención.